Explorar la sabana africana puede resultar fatal, pero ¿has escuchado ese gruñido que proviene del otro lado de tu calle? ¿Podría ese amigo peludo acurrucado en tu sofá atacarte de repente? O hay, tal vez, una asesina de ocho patas acechando en tu jardín. Cuando se trata de animales peligrosos, no necesitas viajar al otro lado del mundo para encontrarte con uno. Los llamamos el mejor amigo del hombre, pero pueden volverse nuestra peor pesadilla. Entre 2005 y 2017, 433 personas murieron por ataques caninos en Estados Unidos y los pitballs son los mayores responsables. Los perros no son violentos por naturaleza. Sin embargo, si se sienten amenazados o asustados, su reacción natural será intentar protegerse y atacar. Presta atención a las señales de alerta, ladrar con un tono diferente, gruñir o lanzar mordiscos al aire. Cuando el ataque es inminente, el perro le apuntará tu cuello, cabeza o pecho. Estas son las zonas que debes proteger. Y si lo logras, ubica entre tu cuerpo y su hocico, la parte más cubierta que tengas como una chaqueta gruesa o tus zapatos. Número 8. Abejas asesinas. Del cruce entre la reina africana y la obrera de Europa, surgió un híbrido letal, la abeja asesina. Su merecido nombre le fue otorgado porque suelen ser mucho más agresivas para atacar que sus parientes africanas. Estos enjambres se encuentran por lo regular a lo largo y ancho de Estados Unidos y México, pero también en Centro y Sudamérica. Son extraordinariamente persistentes. Si te perciben como amenaza, pueden seguirte por hasta medio kilómetro. Más te vale no moverte mucho cuando detectes uno de sus nidos. Ellas interpretan cualquier movimiento brusco como un signo de peligro. Si una de estas crueles zumbadoras llega a picarte, estás en problemas. Sus aguijones liberan feromonas que le avisan a las demás que deben montar un ataque defensivo contra ti. Así que el enjambre entero empezará a perseguirte. Número 7. Pumas. Se les conoce como gatos monteses y son afamados cazadores musculosos capaces de derribar animales dos veces más grandes que ellos. Los pumas se alimentan de venados, alces y ovejas, pero si invades su territorio te conviertes en blanco atractivo y fácil. Cuando te cruces con alguno, no corras. Lo interpretará como un comportamiento de presa e irá atrás de ti. Procura mantener el contacto visual y muéstrate tan grande como puedas, elevando y estirando tus extremidades. No emita sonidos fuertes y retrocede con mucha cautela. Número 6. El cocodrilo americano. Los paisajes costeros del sur de Florida te dejan boquiabierto, pero puedes cruzarte con un animal que te dejará sin aliento. Este lagarto de 4 metros come peces, tortugas, serpientes y cualquier cosa que se mueva. Sabe camuflarse entre pantanos y lagos y para cuando lo veas, será demasiado tarde. Si llegas a estar cara a cara con un cocodrilo, quédate quieto. Evita realizar movimientos súbitos y salpicar el agua. Si te persigue, sal corriendo en línea recta. El cuento de que debes hacerlo en zigzag no es más que un mito y, peor aún, un error fatal. Si te atrapa entre sus mandíbulas, clava tus dedos en sus ojos, son su punto más débil. Con suerte, esto podría aumentar la probabilidad de que te suelte. El icónico arácnido con cuerpo de reloj de arena vive en Estados Unidos y partes de Canadá. Su mordedura suele no ser más que un simple pinchazo, que a veces pasa inadvertido. Pero dale unos minutos y empezarás a sentir un dolor agudo en el pecho y el abdomen. Minutos después, llegan los espasmos musculares y, por último, te será casi imposible respirar debido a la parálisis en tu diafragma. Revisa siempre el interior de tus zapatos antes de ponértelos. Y si una te muerde, lava la herida con jabón y busca atención médica inmediata. Número 4. Oso grizzly. Este no es un osito de peluche. Llega a pesar 363 kilogramos y la fuerza de su mordida rivaliza con la del león. Un grizzly hace trizas la carne y los huesos de cualquier animal que se atraviese en su camino. Suele atacar a los humanos lanzándolos de un lado a otro y tumbándolos al suelo, esperando que se levanten para finiquitarlos. Gracias a su tamaño, no te tomará por sorpresa y si te embiste, hazte el muerto. Quédate boca abajo y extiende las piernas. Asegúrate de cubrir tu cabeza y cuello con los brazos. Si hay un árbol cerca, trépalo. A menos que esté muy desesperado por comer, un grizzly adulto no gastará energía yendo por ti. Número 3. Gran tiburón blanco. Las bellas aguas azuladas del condado de Volusia, en la Florida, esconden un oscuro secreto. Desde 1882, esta región ha sido testigo de 337 ataques de tiburón. Si te has bañado en estas playas, lo más probable es que hayas estado a menos de 3 metros de un gran tiburón blanco. Si este depredador de 2.268 kilogramos te confunde con un bocadillo, intenta golpear con fuerza sus puntos sensibles, los ojos y las branquias. Número 2. Cascabel de Pradera. Esta sigilosa serpiente solo carga veneno suficiente para matar otros reptiles, aves o mamíferos pequeños. Sin embargo, si entras en su territorio, podrías conocer su insoportable mordedura. En esta situación, sácate la ropa apretada y cualquier joya para evitar que la herida se inflame. Por supuesto, busca atención médica tan pronto como puedas. Mientras esperas, deja que la herida sangre para que vaya drenando el veneno. Y hagas lo que hagas, no la laves. Los médicos necesitan recoger una muestra de las toxinas para confirmar qué tipo de serpiente te ha mordido e inyectarte el antídoto correcto. Número 1. Alces. Puede parecer un animal tranquilo, pero este primo mayor de la familia de los sérvidos es cualquier cosa menos eso. Los alces son territoriales y se ponen agresivos si intentas alimentarlos o te acercas más de la cuenta a sus crías. Los machos pesan hasta 700 kilogramos, así que colisionar con uno de ellos a pie o en auto quizá resulte letal. Si te cruzas con esta bestia, más te vale guardar la distancia. Cuando eso no funcione y vaya por ti, sal corriendo, busca un árbol alto, una roca grande o cualquier cosa tras la que puedas ocultarte. Después de librarte de todas estas ferocidades norteamericanas, mereces unas buenas vacaciones. Bienvenido a Australia, el hermoso país donde casi cualquier cosa que se mueve es capaz de matarte. Incluso es de pequeñín. Pero tranquilo, podemos ayudarte también con eso. Acá en ¿Cómo sobrevivir? No. ¡Suscríbete al canal!